No, bueno vamos con Lidia Brito, Lidia Brito, ay no mira, gran amiga del producer, ama a los fotógrafos, ama a los fotógrafos como a nadie en este mundo, ama a los mexicanos, le encanta vivir en México, si le encanta vivir en México, no pero ella tiene la nacionalidad por lo menos, pues si pues para no pagar tanto impuesto, no pero es que Lidia llegó desde chiquita Ah, pues Lidia es como ya mexicana, o sea, yo no le, ahora que fue el problema que decían saquenla del país y que no se que, pues es que no, ya se, ya es una mexicana por muchos años que he vivido aquí Pues total que aquí la pregunta es, ¿es desalmada en la vida real? Ayer entrevistaron en Ventaneando a, ay que por cierto Ventaneando, sabes que ayer sacaron un notón ¿Cuál? Pero te lo juro que la nota del año, o sea, no hay más, no, a mí hasta me tiembla la voz de Darla, que resulta que no han quitado los adornos de navidad de la casa de Silvia Pinal Ok Bueno Esa fue nota, te lo juro, te lo juro por la memoria de Pati Chapoy Pues es que ya son como muy así, ¿no? Esa fue la nota, no han quitado los adornos navideños en la ventana de Doña Silvia Pinal Bueno, la desalmada y entonces resulta que Lidia Abrito pues estuvo el fotógrafo al que todavía no le paga O sea, lleva más de un año en este problemón en el cual él tiene la razón, ¿no? O sea, lo golpearon salvajemente, no hay manera de justificar a esta señora, no hay forma Lo que hizo ella junto con su pareja fue atroz, pero además pudo pasar a mayor, ¿eh? O sea, si es delicado de lo que estamos hablando, ella podría haber sido un Pablo Lail Porque pudo haber, pues le dio la cabeza, o lo golpeó en la cabeza Pero fue ella o el novio Los dos Un novio venezolano, ¿no? Los dos Por dos Los dos le pegaron, ¿quién sabe quién le habrá pegado? O sea, lo hicieron sangrar horrible Entonces pudo haber sido peor el asunto, ¿no? Entonces tú dices, a ver, de veras durante un año no has reflexionado que eres una desalmada No has reflexionado que eres mala de Malolandia al no responderle a este fotógrafo Al haberle destruido su instrumento de trabajo ¿No será que ya ves como dicen que los actores tienen que entrar en personaje? Y entonces a ella le dijeron, vas a ser mala Y entonces a lo mejor ella pensó, si me hablando tantito no me va a salir bien el personaje Me voy a traicionar No, no, no Y es culpa del personaje No, culpa de ella, culpa de sus principios Culpa de su poca inteligencia de entender que eres una figura pública Que te estaba tomando fotos en un lugar público Y que hay formas y modos Y que lo que hiciste fue muy mal Estuvo muy mal Estuvo fatal, estuvo horrible Estuvo espantoso Y sobre todo que los mexicanos no nos merecemos que hablen así a nosotros Pues no, para nada, la verdad Somos bien cariñosos Entonces me parece terrible que este pobre fotógrafo siga hablando y pidiendo justicia Pero la cámara si se la regresaron o no No, pues estaba quebrada La tuvo que comprar Ah, no se la arreglaron Y son bien caros esos aparatos Carísimos O sea, para él que era un fotógrafo muy pro Su cámara Yo creo que Con un telescopio súper Porque estaba lejos, ¿no? Cada lente te cuesta mucho Son como cien mil pesos, yo creo Para una persona que gana Pues no gana lo que gana Libia Por supuesto Libia gana millones por telenovela Este, pues es mucho sacrificio el tener que invertirle nuevamente Aparte es un padre de familia Aparte estuvo en peligro O sea, hay muchas cosas de verdad No es posible Que esta mujer no haya querido llegar a una puerta Lo principal deja tú la cámara o lo que sea Él la burla, ¿no? El delito Claro Las imágenes se veían espantosas Con sangre en la cara Con golpes y moretones Y yo creo que eso Pues no tiene precio, ¿no? Entonces Debería recapacitar la desalmada Sí, definitivamente sí Creo que es terrible esto De verdad O sea Seguimos como prensa Como medios Apelando a la buena voluntad Que en algún momento pueda llegar a tener esta mujer Y a llegar a un acuerdo En el que aceptes tu culpabilidad Porque sí Tú eres culpable Así de sencillo No, no, no Mira, nos enviaron 50 estrellas Carol Castillo Desde Los Ángeles Hola, Carol Dice Hola mis amores Me dieron nueva fecha de mi operación Será el 22 de este mes Ya no será en agosto Como dijeron los doctores Traigo fibromas Pero me encanta el elenco de la desalmada Pero el protagónico Se lo debería Se lo habrían de haber dado A Kimberly Dos Ramos O Altair Jarabo Altair, ¿no? Ahí está Muchas gracias Muchas gracias Gracias, Carol Por el mensaje Mira, acá tenemos un super chat De Chavix MX Nos manda 50 pesotes mexicanos Un mensaje Así todo verde Dice Alex Te mando un abrazo Y otro el producer Gracias, Chavix Por la parte que me toca Dice Oye tú ¿Qué opinas del programa de hoy? Te pregunto Porque lo que en el programa Lo que el programa de revista Ya no lo ves Pues no Este programa ya es un híbrido De muchas cosas No Creo que ha dejado De ser programa de revista Desde hace muchos años